Que dura, que niveles, seduciendo, entretiene Sé que no me conviene, ya sé, que mi mente envenena Y cuando yo te miré, enseguida suba Sería fácil caer, en la red de estudiar Cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque Tú sígueme cucando, provocándome Si no, ahora dime cuándo, llevo el tiempo buscándote Imaginándote brincando, te gritando, papi no para Mientras yo te sigo dando, voy quemando y tocando Te llevo fuera de Medallo, pa' que estás ajeno pa' la playa Pa' de pa' quitarte la toalla, es seguro y no falla Lo que hacemos siempre lo calla Me gusta, no se pasa de la raya Y tiene un par de amigas, que no sale sin ella De todas las más ricas, brilla más que una estrella Solo quieres, alela, wey Vacilar y fumar y va, wey Solo quieres, alela, wey Vacilar y fumar y va, wey Cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque Ey, cuando yo te toque, te toque, toque El pensamiento tú me haces pecar, baby No sabes la manera en que me provocas, yeah Por eso yo te quiero tocar Pa' saber si esto es muy loco o tú eres realidad Tiene un par de amigas, no sale sin ella De todas las más ricas, le pago un cinco estrellas Solo quieres salir a joder Vacilar y fumar y va, wey Solo quieres salir a joder Vacilar y fumar y va, wey Cuando yo te toque, te toque, toque Y cuando yo te toque, te toque, toque Y cuando yo te toque, te toque, toque Y cuando yo te toque, te toque, toque Dylan, Fuentes, Fuentes New Bercy, Dayme y El High New World of Music Y cuando yo te toque, toque, toque